...comunicaciones, porque defensivamente, ejecutadas de muy buena forma, y Carvalho bien para meter el frentazo al segundo palo, y mejor todavía la intervención de Freddy, y vemos porque algo mejor para Freddy es que queda corto ese rebote, y ahí va en busca de él, eso es importante, yo creo que si comunicaciones hoy por hoy, saca. Entonces, le han dado toda esa responsabilidad a Mario Hernández, que ya no llega, el físico ya no le da en este momento, y entonces surge modificar ahí. Aquí viene The Winter, The Winter Bradley, la tiene Bradley, la saca Francisco Cavallo, Cavallo. La comunidad que son a 10 de disco, apoyando al Deportivo Chicharronero, de parte de Chepe García, un abrazo. Muchachos, ahí por estar en sintonía, ahí está la variante, entonces, el ingreso de Romario, pues es sobre la misma procesión. El largo del canche Moscoso, aquí la busca y la robó Cavallo, Cavallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!